Hoy quiero invitarles a compartir conmigo la historia de una de las grandes bandas de rock inglés. Con únicamente cuatro discos de estudio grabados, dejaron para la postredad una historia increíble y se formaron siendo uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. Acompáñenme a revisar la historia de Cream, el grupo de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, Los Mejores, La Crema, The Cream. Ginger Baker había visto a Eric Clapton tocar junto a John Mayle y también con los Jogbirds. Una vez, después de un concierto, le ofreció llevarlo a casa y en el transcurso del camino le propuso formar un nuevo grupo. Clapton aceptó gustosamente, pero puso una condición, que su amigo Jack Bruce fuera el hombre que les acompañara en el proyecto. Para 1966, Clapton había ganado ya una fama como guitarrista, pues había actuado con los Blue Breakers de John Mayle y también con los Jogbirds. El 3 de julio de 1966, Cream debutó oficialmente en un festival de jazz. De sus cuatro discos de estudio, se han sacado grandes éxitos para la historia. El álbum debut de ellos fue Fresh Cream, posteriormente Disraelite Gears, Wheels of Fire y finalmente el álbum de despedida Goodbye Cream. El segundo de los discos grabados en estudio por Cream tuvo la participación del productor musical Félix Papalardi, quien era también productor de The Young Rascals. Papalardi convenció a Eric Clapton que cantara algunas canciones, algo que no le gustó a Jack Bruce, ya que originalmente era el hombre encargado de la voz principal de las canciones del trío. En esa oportunidad, comenzaron a crearse otras reacciones ya existentes porque Jack Bruce y Ginger Baker traían viejas rencillas desde que habían estado antes en un grupo y Baker tuvo que despedir a Jack Bruce por su comportamiento poco correcto. Durante la grabación de las canciones para Wheels of Fire, Ginger Baker le hizo saber a Eric Clapton que ya estaba cansado del grupo. En realidad estaba cansado de las discusiones que tenía con Jack Bruce. Clapton también dijo, yo estoy un poco cansado, terminemos esto. De tal forma que decidieron oficialmente separarse del grupo para que cada uno iniciara carreras por separado. Volvieron a tocar juntos 25 años después cuando fueron incluidos en el Hall de la Fama de Rock and Roll. Una vez anunciada la decisión del grupo de deshacerse, fueron una vez más por último al estudio para grabar su álbum de despedida, Goodbye, Krim. 25 años después de haberse despedido en el Royal Albert Hall, se volvieron a reunir para despedirse nuevamente. Era una premonición. Jack Bruce había tenido un trasplante de riñón y Baker padecía una enfermedad degenerativa en los huesos. Clapton, conocedor de la enfermedad de los dos amigos, decidió convocarlos para que tocaran ese concierto de despedida. Lo que el público nunca entendió fue que entre Jack Bruce y Ginger Baker había aspectos irreconciliables por la forma de ser cada uno, pero cuando estaban en el escenario, uno era parte del otro y Clapton parte de los dos. Esta ha sido parte de la historia de uno de los grupos más grandes de rock en la historia. Influenciadores para Led Zeppelin, para Black Sabbath, para apenas nombrar algunos de los tantos grupos que se inspiraron en la música creada por Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton, a quienes todos llegamos a conocer como The Krim, los mejores del rock.